El tenista español Rafa Nadal ha mostrado su frustración y tristeza tras resultar eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia por el estadounidense Mackenzie MacDonald. Así se pronunciaba el mallorquín a la vez que ha explicado que había notado algo en la cadera. Nadal, fiel a su carácter luchador, decidió continuar, aunque el físico no le acompañaba. El de Manacor así reconocía que no queda más que esperar, aceptar las cosas como vienen y después seguir las indicaciones médicas.